hay entradas divertidas y ya está ¿cómo están niños? aquí estoy con mi preservativo ecológico perdón el gorro de viejo bascuero el grinch oye yo no los había visto ustedes con esos gorros pero la verdad me bajó toda la nostalgia ¿sí? sí porque son como de tople son con estrellitas luminosas y este año que han estado cerrado todos los toples como que tengo ganas de ir a verlos yo la verdad hace muchos muchos años que no he ido a toples he ido como a tres toples en mi vida así que no soy fome en eso bueno pero la lucecita brillante a propósito de toples salud por nuestro amigo común Giancarlos Torres lo mató un grande Giancarlos estamos llegando a las cien mil reproducciones por capítulo y tú y tú decís eso no te pasa aparece la la lucecita roja ¿se acuerdan? la lucecita roja claro oye pero 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 por qué ustedes están con estrellas brillantes luminosas y yo no Darío cuenta todo a ver la discriminación no porque evidentemente eso fue un ejercicio el diseñador que hizo este juego mezcla de Pulp Fiction con el padrino y con Santa Claus y perdió en Navidad y claro si tenía que adjudicarle alguno de los tres la característica de Grinch de vos aunque entra ahí con los toples estamos tratando mira yo pensaba que el podcast de hoy día cuando YouTube te pregunta este programa está pensado para niños pensé que por una vez le iba a poder poner sí porque es de Navidad pero con tu introducción con los toples déjame contar una gran anécdota de toples cuando yo trabajaba en la Nación Domingo yo pensé que yo cuando trabajaba en toples Julio César con Julito César Rodríguez que había en un par de locales muy famosos ahí cerca de la Plaza de Armas en Santiago y teníamos una amiga que nos contaba una historia que publicamos en la Nación Domingo que se llamaba La Venganza del Viejo Pascuero porque en uno de esos toples había un árbol de Pascua y cuando instalaron el árbol de Pascua alguien no se fijó y la conexión eléctrica quedó mal instalada y entonces la barra donde se realiza el baile o el caño le produjo un electrochoc a una de las chicas que bailó entonces se paró todo en la actividad bueno habitual en días previos a Navidad sin COVID y fue un mini escándalo en el submundo nosotros le pusimos la nota La Venganza del Viejo Pascuero ya ok lo dejaste votando historia de toples yo he ido en serio como tres o cuatro veces en eso no me gusta soy más fifí pero en Calama cuando vivía en Calama obviamente hay que ir al Lucifer que es como el famoso pues hay otro pero ese es como el clásico pero la gracia de Lucifer es que tenía un locutor que cualquier persona que ha vivido en Calama y en este rato los calameños se van a cagar de la risa tenía un locutor que decía así y tenía una frase que era patentada voz en off ella quiso ser monja pero su cuerpo se lo impidió y decía eso Janet Janet con usted que gran frase así que cualquier weón que ha pasado por Calama conoce ella quiso ser monja pero su cuerpo se lo impidió y hablaba así pero si el locutor de toples es un alto y probablemente es lo mejor de un toples es lo mejor de un toples ahí radica toda la diferencia sí es verdad es verdad y nosotros tenemos uno en la conducción exacto no pero perdón si alguno de los dos vos siempre me wees con eso pero si alguno de los dos tuviera que ser conductor de toples serías vos Macari porque más harías no tú soy más gracioso tú soy más gracioso y va a ir bien al público y todo no no sé no sé cariño cariño yo soy el del chiste prohibido ¿se acuerdan? es que venía con el chiste prohibido pero pero ¿cómo? Mirko sería como don Francisco que se ríe del público sí 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 soy malo eres malo realmente nos vamos a sacar salud con Coca-Cola el verdadero patrón del viejo Pascuero absolutamente salud le hemos quitado al viejo Pascuero le hemos quitado el monopolio ahora está en la cosa nuestra porque podés mostrar el anticipo estarío al final lleguen al final del podcast y muestro el anticipo ya muy bien de la película donde está el secuestro del viejito Pascuero por Mirko Macari ya a ver aclaremos un par de weas estamos acá en este rato haciendo un podcast así excepcional en día martes porque ayer lunes Macari no quiso no quiso no llegamos a precio no llegamos a precio estábamos ahí si así son las weas en la cosa nuestra no todo es amistad y listo y dijo no estoy lesionado estoy lesionado se agarró la pierna tuvimos que buscar relevo hicimos un casting ni uno pasó el casting ni el cura de río ni la Michelson así que tuvimos que negociar le pusimos más lucas a Macari y volvió a Macari si es así ya me tiré al suelo como Neymar justamente justamente y pediste el tiro ahí un adelanto condiciones 50% de la sociedad ya en fin y ya no sé por qué estaba contando esto bueno y estamos acá instalados ah bueno hicimos uno pero no estamos en las condiciones adecuadas porque en este rato ¿qué estáis haciendo vos Alberto? firmando libro firmando libro Alberto Mayor está desde ayer en la tarde firmando libro como loco porque estamos haciendo los envíos a regiones de todo lo que han comprado porque insisto le quitamos el monopolio al viejo pascuero y ahora el monopolio lo tiene la cosa nuestra entonces los seminarios que vienen con libro en fin ¿por qué no muestra la puerta del libro nuevo Alberto? luzca luzca mira que bonito las 50 leyes del poder del padrino en la cámara HD de Alberto Mayor qué lindo la peor cámara no se pueden imaginar la cantidad de cajas firmadas sí no tremendo pero qué bien es un libro imprescindible como nunca yo creo que este libro imprescindible nunca va a hacer la diferencial entre aficionado a la política de Twitter y profesional graduado en la cosa nuestra sí exacto así que estamos acá el último comentario con texto antes de entrar porque igual hay harta contingencia política pese a fin de año que es medio fome y si está Macari ahora sí que le vamos a tirar encima que se haga cargo de dos de dos o cadáveres o tipos que van rumbo a la asunción te deben tener que hacer cargo de dos bueno porque te vi los Twitter y te deben hacer cargo de dos pero antes de eso solo mostraré esto mira estamos acá porque en minutos más de hecho por eso el podcast va a ser corto vamos a estar con Alberto Alberto de acá lo estoy viendo hola Alberto y después les voy a mostrar la magia de la televisión estamos en la misma oficina aquí en el centro de Santiago los que han comprado seminarios libros etcétera lo saben porque pueden venir a buscarlo y vamos a estar hoy martes y mañana miércoles con todas las medidas sanitarias con toda la fuera de talla absolutamente ahí como pueden ver cuatro sillitas tenemos un par de salas de espera así que los que quieran que vivan en Santiago pueden venir a pasar buscar acá sus tarjetas los seminarios los libros y todo el merchandising con el cual el viejo pascuero está deprimido Mario Desbordes y Sebastián Sichel es como ahora son como hermanos porque como que salieron juntos para volver a Kike Morandé son como Melón y Melame son como Melón y Melame ¿quién lo diría? ahora como que son enemigos íntimos como que si está en el rey es uno u otro no sé qué pasó con el Cotro Sandón no sé qué pasó con la raíz no sé qué pasó de repente pestañamos y la pugna es Sichel que es demócrata cristiano para decirlo en términos históricos y Desborde que es Paco ¿qué dice Macari? al Cotro Sandón se lo llevó la familia la familia las grandes familias terratenientes chilenas tienen líos entre ellas que son a veces más grandes que los asuntos de Estado ¿se lo llevó quien lo trajo? el primo claro pero además su familia es la alcaldía Pirque claro, Pirque el lugar de donde nació Alamán murió con el con el rechazo ¿no? él lo sabe ahí quemó todo su fusible y y Desborde perdió tiempo valioso yo creo al al cometer el error se da la tentación de irse al al gabinete en el aeste atrás sin golpes que duró un rato nomás porque él había estado había estado en el momento clave construyendo su capital como el fundador o rostro de la nueva derecha que rompe con el modelo neoliberal el primer 10% fue el momento de consagración de la derecha social o una derecha desapegada del modelo y de las instituciones financieras del modelo económico entonces quedamos como en un punto neutro en un minuto y y entonces Desborde adelanta la la carrera justamente porque entiende que está amarrado adentro del gabinete está perdiendo tiempo valioso y capital porque no puede hablar de todo lo que querría hablar ni tomar las definiciones que querría tomar y se va y ocurre que Sichel no le cae como anillo al dedo por una serie de circunstancias que en la vida siempre son entre una escala de azar y planificación a un sector de RN que su objetivo es que Desborde no se imponga no hegemonice yo comparto con Alberto que en este minuto en general el escenario hace muy difícil pensar que alguien de la derecha gane no es imposible pero difícil y por lo tanto estamos viendo una batalla por los límites y los contornos ideológicos del sector estamos en la prolongación electoral de lo que comenzó de manera nítida con este primer 10% que fue la guerra civil del sector se mantuvo después en el apruebo-rechazo y con las propias reglas de la derecha vamos a ver que eso va a seguir ocurriendo que es la regla por quien hegemoniza el sector la derecha va a ir unida a la constituyente en eso no se pierde pero no significa que adentro no haya disputas no tiene la a diferencia la historia de la derecha la muestra como un sector que no tiene esta tendencia a la fragmentación y ve la política como un asunto meramente pragmático donde finalmente se trata de defender lo esencial cierto interés y en último término como lo menos malo en eso tampoco se pierde si es que nos pideamos la constitución y se ha acabado el modelo por lo menos que hay alguien que nos dé más garantías que lo que puede dar Jaue nadie va a dar garantías totales porque estamos entrando un mundo incierto no controlamos todos los factores pero están aferrados frente a la a los restos del naufragio ¿no? en este gobierno murió y naufragó el modelo neoliberal y todo lo que ello implicaba para la derecha política y esto entonces estamos viendo a los sobrevivientes del naufragio buscando aferrarse una tabla y llegar a la orilla oye solo un punto antes de entrar a mi opinión pero te quiero hacer un pequeño queque que a veces es pertinente hacernos entre compañeros es que me acuerdo de cuando Desbordes entra tú tuviste una pequeña diferencia que lo zanjaron incluso con una apuesta con tu amigo Gonzalo Miller debo decir claro tu amigo Gonzalo Miller mi amigo amigo personal respecto a que él planteaba que en el fondo Desbordes iba a poder hacer igual política y tú decías que no que iba a estar amarrado y comillas perdiste la apuesta a partir de que salió Desbordes en una entrevista pero si uno entiende lo que hay detrás de la frase específica más allá de esa entrevista a la larga nuevamente tuviste razón en este punto porque efectivamente no pudo hacer política no la política que necesitaba hacer obviamente en el Ministerio de Defensa lo cual era desde nuestra perspectiva lo conversamos en este podcast más o menos obvio entonces más allá de que alguna entrevista hizo etcétera que no desapareció termina saliendo en algo que independiente que y aquí ya quiero entrar a mi comentario para meter a Desbordes y a Sebastián Sichel ese sí es amigo mío antiguo pero amigo pero la verdad que para estos efectos da lo mismo me parece que ambos ¿verdad que hay una historia personal ahí? sí pues se la conté una vez el nombre de la católica porque ahí uno se pilla se juntan los tiempos de federación y y y el tatán iglesia en ese tiempo Sichel siempre ha sido un hueón muy divertido de hecho tiene yo creo grandes es carismático pero tremendamente es simpático divertido es muy agradable conversar con él es muy agradable hacer política con él incluso yo lo conté hace ya meses atrás en algún podcast cuando de repente te toca una pequeña puñalada la sabes hacer con mucha elegancia yo en eso no tengo nada que decir pero sabés que en ambos y a propósito de la salida de desborde a mí me pasa no digo que no les resulte pero siento que es tan maqueteado insisto no digo que no les resulte que en estos tiempos políticos tan callampa de repente se vuelvan a levantar estrategias que son antiguas y vuelvan a resultar que es decir o sea a ver vaya al ministerio de defensa además de defensa que son temas institucionales el ministerio de defensa debería estar todo el gobierno son temas de quinquenales los planes de defensa cuestiones así o sea que sirve estar cuatro meses en un ministerio que sirve Sichel para el país me refiero estar seis meses cinco meses en el banco de estado ocho meses antes en un ministerio es una mierda entonces le tratan de dar calado a algo que justamente la demostración de que en realidad la política en esos ministerios podrían poner no sé un computador una inteligencia artificial entonces lo que quiero decir es que más allá de las salidas de ambos desbordes bien en términos de forma en las entrevistas que da pero yo lo sigo mirando yo no sé si le pasa a la gente más bien una pregunta abierta que le hago a todo el mundo que nos escucha en el podcast si no les pasa más allá de las cercanías políticas o distancias políticas que puedan tener que en realidad es tan vacío y que es cada vez más amplia la brecha entre tratar de darle intensidad y profundidad a acciones políticas callampa basados en la encuesta de la CADEM y lo que realmente está pasando a nivel social a nivel de fenómenos humanos que a mí me termino así como un poco abrumado perdona a mí eso me viene pasando hace años y por eso que este podcast es como un espacio de oxígeno para que nos permite hablar en un sentido más amplio de esta cuestión tan pequeña y pedestre en que se han reformado la política sobre todo la política en clave de candidatos entonces obviamente que el espíritu del tiempo es el desplome yo quiero hablar de desbordes a partir de esta foto déjame agrandarte esa esa foto está en el libro sí la compramos es nuestra ¿es la foto de los tres chiflados? ¿ah? parecen los tres chiflados ¿no? don con leones don con leones con solotzo es la foto de claro es la foto de solotzo con toda la con toda la familia y ¿por qué la muestro? porque a mí me viene pareciendo hace rato que desborde tiene mucho de solotzo mucho de solotzo para bien y para mal no me voy a referir a lo que siempre usamos como metáfora que es si trajo o no trajo alguna droga al sistema en ese caso Pamela Gil es mucho más solotzo me refiero a una cosa que es previa antes de la reunión don Vito está conversando con Tom Hagen de la reunión con solotzo y le pregunta qué piensa qué sabe de solotzo porque solotzo era un desconocido tenía una familia era un capo mafia había logrado ascender un poco pero en el fondo era un advenedizo dentro de las grandes familias de Nueva York estaba ayer entrando al sistema y entonces Tom Hagen piensa y dice yo sé lo que me está preguntando Vito Corleone me está preguntando qué pienso yo me está preguntando una cosa que le importa al siciliano y es si tiene carácter y entonces le contesta lo correcto le dice es un hombre de carácter bueno la verdad es que si hay algo que se puede decir a favor de desborde es que es un hombre de carácter o sea el tipo entra al gobierno haciendo una apuesta se equivoca se sale no le tiene miedo no le tiene miedo desborde es un tipo que que por su trayectoria política seguramente ya ya ha amasado algún dinero pero pero un tipo que que depende del trabajo la gente que depende del trabajo en política tiene una historia muy difícil para poder avanzar hay que aguantar mucho hay que comer muchas cosas hay que trabajar mucho haberse tomado RN estando Piñera y él estando contra Piñera estando Carlos Larraín mucho más difícil y estando Osandón estando haberse tomado en ese momento fue impresionante hoy día que él es incómodo a Osandón lo sacaron por incómodo lo tienen muerto lo tienen muerto por la misma vía que después vamos a hablar del tribunal constitucional por la misma vía que la vía judicial la vía de un tribunal que saca Ameo del camino saca Osandón del camino saca la constitución del camino la vía que va quedando muchas veces cuando está en juego el tema del poder bueno de hecho esto a mi juicio efectivamente de Bordes tiene el carácter tiene la capacidad en ese sentido pero le falta lo mismo y viene otra cosa muy parecida con Solotzo que es bien amigo de los Paco es verdad buen punto Solotzo tenía Solotzo tenía guardaespaldas Maclowski exactamente anda con guardaespaldas Maclowski entonces es bien parecido pero le pasa que justamente llega el momento en el cual por ejemplo él no tiene a los medios que tampoco los tenía Solotzo de hecho Don Vito Colón lo saca de paseo la familia Colón lo saca de paseo con los medios de comunicación y no tiene y le faltan muchos otros atributos porque el carácter es un recurso muy interesante muy valioso que además depende de ti pero está lleno de otras cosas que tú no tienes en el caso entonces la probabilidad de que en este camino tenga dos o tres bravatas fuertes al estilo de la bravata Felice y Forrado vamos por Piñera y terminás muriendo en la práctica obviamente estás muriendo todavía con inscritos y funcionando con unas lucas mensuales más o menos importantes pero está muriendo entonces en el fondo yo creo que efectivamente Desborde no y además esto que le pasa aquí en la desventura o sea que aparezca Sicil el mismo día prácticamente eso es de Piñera eso es de Piñera sí pues eso es de Piñera entonces lo convierte en un jugador de segunda porque Sicil es un jugador de segunda como como Desborde está tratando de ascender a primera pero además Piñera se da un gusto y es que le mete presión a la VIN Piñera es malo con ganas tampoco quiere que gane la VIN no quiere ni que gane Desborde ni que gane Sicil ni que gane quiere que gane Jadwe hueón Piñera quiere que gane Jadwe hueón porque esa es su esperanza de que la hueá sea incluso peor desde la perspectiva de ellos soy el único soy el único en la derecha que pudo hacerlo que pudo ganar dos veces la presidencia digan lo que diga exacto exactamente claro o sea eso lo pone al nivel de Arturo Alessandri sí sí entonces obviamente es una situación entonces yo creo que efectivamente lo de Desborde es una historia que sabemos el final pero sabemos también que va va a vender su derrota cara o sea Desborde es un jugador es un buen jugador merece tener una familia más grande de la que tiene controló un rato un partido grande pero en realidad nunca lo controló esa es la verdad el jefe del partido igual era el presidente de la república es natural entonces la verdad es que le va a tocar un momento difícil pero a mi juicio él tiene una cosa interesante como esta relectura de la derecha histórica chilena que se yo es un juego interesante como para la discusión actual pero más allá si no es Desborde más el otro es lo mismo que viene ensayando la DIN que es desacoplar a la derecha del modelo la derecha es pragmática a diferencia de la izquierda entonces la mayoría de ellos ya vio lo evidente tienen que operarse de San Jatán tienen que operarse de una serie de factores pero ya está claro si se entregó la constitución si las AFP están en el suelo vamos a otra cosa el discurso económico el discurso de ofrecemos mejores expectativas económicas y con eso ganamos la elección porque vamos a ofrecer más cosas más baratas eso ya no da entonces hay todo un grupo de actores que están construyendo ese discurso y Desborde es parte de eso el discurso de la derecha social pero el que lo vio primero en la BIN claro todos los candidatos de la derecha se enfrentan al problema que son los candidatos en definitiva del sector que está en el gobierno entonces van a tener que ir matando al gobierno y al presidente pero la tienen muy cuesta arriba cada día que pasa esto lo hemos dicho desde el día uno en este podcast cada día que pasa las posibilidades para cualquier candidato que venga del sector por mucho que se desentienda por mucho que parezca independiente por mucho que se acuda a los partidos son en un escenario de campaña que se va a tratar de Piñera de los defectos de Piñera y con mucha rabia igual a mí en este en este fenómeno así como estamos hablando de Sichel estamos hablando de Desborde a ver estamos hablando de Sichel estamos hablando de Desborde desde la perspectiva presidencial porque salen no porque van a ser candidatos parlamentarios podrían terminar siéndolo porque van a ser candidatos presidenciales a mí ese ese contexto de texto a mí nos deja insisto sorprenderme porque o sea hace unos meses atrás si hablábamos de presidencial en Renovación Nacional estamos hablando de Osandón de Alaman de Chaguán y en qué minuto la conversación entonces sabéis que a mí lo que me llama la atención en cuatro meses más podemos tener a Paulina Núñez bueno claro pero cachai que es loco porque en el fondo cuando uno dice que la política estamos en un momento súper líquido yo lo entiendo pero pero no sé como que no sé esta liquidez como diarreica o sea me refiero que es como porque porque no tiene profundidad cachai no es que es líquida en el sentido que en realidad hay muchas variables cruzadas sino que es sencillamente una operación de escritorio cachai y la salida de desborde lo esperan diez militantes afuera la salida de Sichel en Twitter tú veías y mucha gente decía ¿qué es esto? lleno de cámaras ¿quién? Sebastián Sichel ¿sebastián cuánto? Sichel que tuvo un par de apariciones buenas en matinales cuando era ministro de no sé algo eso es Sebastián Sichel entonces eso no es líquido pero perdona hubo apariciones que subieron el rating y eso es todo estamos en la telepolítica ya estamos hablando entendemos el contexto el tipo con una pizarra hace subir el rating esto es por una serie de atributos blandos y una enorme capacidad de comunicación que tú mismo describes muy bien eso hoy día basta significa que va a ser presidente de la república no pero nadie está no todos están en la campaña presidencial para ser presidentes el mismo Desbordes lo dijo o sea él está diciendo mi objetivo es ser el líder del sector me importa que nos vaya bien en la constituyente más que ganar la presidencial está clarito ahí no hay juego oculto lo que pasa es que está la magia fantástica de Piñera como espíritu de época que es la de desinstitucionalizar todo esto se hace en el camino en el cual sencillamente se arrasa se pasa por encima de una institución como el banco de estado que normalmente se trata de mantener es falso es falso pero se trata de mantener al margen ¿no? y todas las maniobras se hacen con un mínimo de elegancia el banco aparece pasando una plata haciendo una y hay una inauguración hay cosas así pero son cosas sencillas mucho más mucho más mucho más simple y más elegante en ese sentido en cambio esta es la versión ramplona grosera donde Seychelles sale directamente apoyado por el pato del banco una cosa ya urinaria a ver no y además además a ver cada tú Alberto describimos y ven lo de las bases de apoyo las redes de poder buena parte de la crisis de la derecha no exclusivamente pero en parte la derecha política tiene que ver con el diseño de desborde que te habla que el tipo no es un gran estadista es un tipo simple él dijo voy a ser el partido más grande del sector RN y para esto voy a sumar a liberales a evangélicos y a nacionalistas fachos y da lo mismo porque estamos todos en un mismo partido somos todos RN bueno eso significó en parte el despelote del gobierno también a la hora de cuestiones como el 10% la banca la banca angélica tiene una agenda los liberales tienen otro y los conservadores y nacionalistas tienen otra entonces él lo vende como parte de la diversidad lo cierto es que eso es parte de lo que bien describe Darío la descomposición de un sistema que está en ruina porque la política ideológica ya no tiene sentido pero tiene las bases tiene esos grupos de apoyo que lo van a respaldar los angélicos de partida tienen plata no tienen poca tienen mucha y son un factor de poder en ese grupo de votantes ahí está Desborde y Sitchela ¿quién tiene? a Jorge Razzurri ¿quién es su mentor? ¿quién lo dijo? este cabro tiene que ser presidente hace cuatro años cuando estaban fundando Ciudadanos ahí se conocieron es Razzurri que tiene ¿qué? tiene toda la plata del mundo que le dejó su venta es el fin capital mil millones claro porque alguien ¿para quién la plata? para jugar para hacer deporte para gastársela quiero mis candidatos presidenciales entonces hablo con Piñera porque son amigos le dijo Sitchel a la Corfo compadrito le vendió el negocio Sitchel trabajó se encontró con Chaudi que en la Universidad San Sebastián lo compartieron en la oficina Chaudi cachó que el cabro entendía el negocio del poder listo ticket a la Corfo ahí estaba en el anonimato llegó la pandemia saltó al Ministerio de Desarrollo Social cuatro meses en la tele suficiente así está la cosa suficiente no necesita más y el tipo pero además Sitchel entiende que su activo el día que sale le da una entrevista a las últimas noticias diciendo yo no soy independiente no soy político listo lo mismo que cautivó los matinales la gente que juega la política en Twitter cree que lo que ellos ven de la realidad es la realidad y entonces se pierden porque los que mueven la aguja los que definen la elección son los que ven la tele no los que escriben en Twitter son los despolitizados entonces en este minuto de grito plata no tener partido y tener un buen mecena un dao de sangre como Jorge Rasuri brutal contesta anécdota en la conversación que tuve hoy día con Sergio Jara al desconcierto pero Jorge Rasuri es un tipo del riñón de San Jatan de las familias tradicionales pero es un dandy una oveja negra entonces conocía su afición a tener pololas jóvenes buenas mozas las lleva a todas partes le encanta entonces una vez en una reunión social donde estaba su hermana y otra gente de su familia llega con una chica exuberante y entonces su hermana la llama a un rincón y le dice Jorge esta mujer está contigo solo por tu plata y él le responde que bueno porque tengo muchas bueno estoy contando la anécdota no para frivolizar esto y no va a comprender de quién se trata la política bueno yo yo hice mucho tiempo Ciudadanos de CNN con Jorge Rasuri me tocó estar con él al comienzo ¿no? sí él se y tenía muchas ganas de ser político se notaba porque se preparó se preparaba iba toda la semana al gobierno a hablar con los ministros nos contaba antes porque es muy ingenuo cuenta todas las cosas entonces contaba que había estado estudiando había hablado con no sé quién la habían puesto no sé cuándo se preparaba para ir al programa en CNN preparaba horas y horas estudiaba tenía unos profesores para la cuestión y qué sé yo y además los ministros le dan información le decían no te explicamos el proyecto y qué sé yo una cosa media ridícula pero bueno pero funciona la cosa es que efectivamente alguna vez conversando con él él me contó yo no sé si es en primer grado o segundo grado no tengo idea pero que él es sobrino de Leodromate y que Leodromate le enseñó mucho de bancos entonces porque la gente cree que los bancos son aquí son allá y qué sé yo pero los bancos en cambio son tal cosa y la gente habla contra los bancos y qué sé yo pero los bancos son muy productivos todo el cuento del sistema financiero como algo que sí es productivo y no que es pura especulación y todo todo ese cuento bueno también me contó yo nunca supe si era si era cierto pero era más polémico me dijo un día así me dijo no me dijo yo estaba apoyando con algunos recursos a los a los estudiantes a los centros de estudiantes del del nacional a la CONES me dijo no tengo idea pero me contó así como o sea él estaba tratando de entrar en el mundillo político por distintas fuentes distintas maneras desde voz opinante hasta una hasta mecenazgo no tengo idea y efectivamente después va este paso en falso con Andrés Velasco y claro se encontró y ahí se conoce con Sichel claro y se encuentra ahí esta relación entonces con Sichel efectivamente le da una una posibilidad de hacer una buena campaña de tener efectivamente o sea lo que encontró es un buen producto con ambición Velasco debe estar indignado Velasco debe decir este weón si este weón yo lo tenía de junior yo que fui un ministro de Hacienda increíble este weón tuvo cuatro meses haciendo tonteras en el Banco de Estado bueno así es la wea la volatilidad la volatilidad de la política y ojo con atributos con Sichel con atributos que nunca va a tener Velasco claro me acordé de Velasco que tuvo salvó la crisis del 2008 con cobre con un cuevazo que fue el precio del cobre porque ahora subió como 30% en los últimos días el precio del cobre así que también es una una pequeña primavera para para el para el gobierno quiero quiero hacer una proclama ya pero quiero darle un cierto sentido y lo quiero someter también a su a su evaluación a su opinión a algo ¿le quieres dar un sexto sentido? puede ser un sexto sentido yo creo que yo creo que para asumir esto hay que tiene que ver con un sexto sentido estamos hablando de la política y una de las cosas que 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 son estos temas que no aparecen te vas a poner el gorro me parece no pongo el gorro claro hay que vestirse para la proclama obviamente sí es que esto es como una proclama es un regalo pero yo los quiero convocar no solo a ustedes sino a todos los que nos escuchan la cosa nuestra a la siguiente planteamiento que hago que que es lo siguiente que es hay mucha gente que se ha inscrito como precandidato en el CERVEL ¿cierto? aquellos listas gente independiente entonces yo quiero hacer portal distrito entonces me inscribo etcétera y necesitan firmas y con cambio en la ley que se hizo hace poco ahora uno lo puede hacer muy sencillamente a través de la misma página del CERVEL patrocinantes.cervel.cl y con clave única y puedes poner tu firma en vez de ir al notario para apoyar a un candidato o candidata independiente lo cual todo esto genera una angustia la hemos conversado en otras oportunidades que tiene que ver con la dispersión tremenda que va a haber podemos decirlo así en el mundo de la prueba la centro izquierda la izquierda el centro los sectores más alternativos en general porque la derecha lo más probable es que va a llevar una lista si es que no dos pero parece que una unida incluso capaz que hasta con republicanos y entonces todo el mundo dice los sectores políticos dicen todo desde la DC el partido comunista al frente amplio de todos ¿quién es lo que señalan? no esta dispersión va a ser un desastre y las listas independientes van a agregarle más desastre al desastre va a haber siete listas ocho listas pero de alguna manera si ustedes se fijan en la argumentación la lógica todo ese argumento se organiza sobre la base que la derecha es homogénea entonces que la derecha va todos los que ganan en las listas de la derecha van a defender lo mismo cuestión que a mi juicio después de este gobierno queda claro que no es así no no es así pero si es cierto que todavía tienen una homogeneidad porque probablemente es menos ideológica bueno en fin hay varias una discusión que da porque efectivamente tiene muchas diferencias pero algo hace con todo lo que Nicolás que igual son que igual se logren juntar y en general no tienen como en el mundo de las izquierdas o el mundo alternativo que tení casi siempre diez listas de lo que sea no es el caso de la derecha que son generalmente como uno se unen o a lo más dos almas bueno la cosa es que yo creo que efectivamente eso va a ser un problema el tema es qué tiene que ver en ese problema las candidaturas independientes qué tiene que ver mucha gente que efectivamente tiene ganas de participar yo lo he dicho varias veces en este podcast y ustedes lo saben y lo reitero ahora que yo quiero que una mujer independiente que es Giovanna Grandón la tía Pikachu sea constituyente en el distrito número doce y me parece que lo que se está creando en torno a esa candidatura y a muchas otras candidaturas son procesos interesantes que capaz que efectivamente sean complejos desde el punto de vista electoral bueno ¿en qué? ¿es culpa de los independientes? ¿o es culpa de los mismos sectores políticos que no han sido capaces de entender que lo que tiene que hacer es una transformación profunda de la forma de hacer política entonces dicho esto yo hago un llamado lo hemos dicho lo hago yo ahora pero lo hemos conversado acá la importancia de que cada uno pueda apoyar a un candidato independiente ¿qué es lo que quiero decir? que uno debiera meter su root en patrocinantes.server.cl ver en qué distrito está inscrito y buscar te van a aparecer inmediatamente la lista de 10, 15, 20 candidaturas que están buscando patrocinio ojalá que conozcas a alguien ojalá que alguien te parezca interesante ayúdalo ojalá pudiéramos haber miles millones de personas que firman y que todos los que quieren ser candidatos puedan serlo porque los que quieren ser candidatos y candidatas de partidos políticos pueden serlo y de hecho lo van a ser entonces que si finalmente va a haber una gran dispersión gigantesca dispersión y con un caudal tremendo de votos no se eligen tantos convencionales y finalmente la derecha logra ser bueno tendrá que nuevamente establecerse una crisis profunda en el sistema político para que se provocan los cambios dicho eso yo los quiero invitar a ustedes no sé si ustedes están disponibles de hacerlo yo lo voy a hacer que es firmar por algún candidato o candidata independiente que necesite la firme independiente por quien finalmente van a votar de repente después quieren votar por alguien que es militante de partidos perfecto yo te dejo mi cuenta Banco Santander 032 y ahí que alguien me diga por favor patrocíname y me hace el depósito que feo como está dicha creando la weá por Dios te parece o no te parece Magari toda firma tiene su precio no pues por eso me puse el gorro porque estamos navidad ¿ah? está ahí disponible ¿no? está ahí disponible ¿no? depende depende de quien quiera mi patrocinio pero no te parece que los independientes quienes ahí se suman con sus ideas debieran tener masivamente el apoyo de la gente ¿qué haría qué haría qué haría don Corleone ¿qué haría don Corleone? don Corleone le sumaría firmas a todos no organizaría una lista sería dueño de una lista entera claro claro independiente por la familia sí justamente mayor ¿qué te parece? yo ya lo hice ¿lo hiciste? lo hice ¿firmaste? justo hoy día en la mañana a las 5 de la mañana ¿en serio? sí ¿no nos digáis por quién? ¿o seguiré llegando el toque de IKEA? no entré marqué listo está buena es que yo creo que o sea de hecho yo le había sugerido al señor que tiene el café en la esquina en mi casa le dije ¿por qué no pone un computador y que la gente acá tenga un papelito que diga si usted quiere patrocinar una candidatura porque me parece que efectivamente es como la única posibilidad que los independientes puedan ir y efectivamente y la verdad es que la dispersión es un fenómeno que es relevante en negativo cuando la energía es es poca si la energía es mucha la dispersión es tu fuerza mira ahí está la página del CERVEL para los que lo están viendo para los que lo escuchan es patrocinantes.cervel.cl y uno pone ahí iniciar sesión y te abre eso y entonces tú ponés tu root y tu clave única y con eso te permite apoyar ¿sabes que lo voy a hacer? ¿les parece o no? sí, pues si lo quiero hacer yo ¿por qué no? dale, pues si es tu podcast ¿cuál es mi clave única? esa es mi clave única parece no tengo mi clave única y no voy a ir a hacer fila para tener clave única no, si la tenís yo creo a ver, voy a ver a ver, voy a ver voy a ver, voy a ver ahí está mira, ¿viste? importante para patrocinar candidaturas independientes se debe cumplir con lo siguiente ser ciudadano con derecho a sufragio somos tener domicilio electoral en el distrito relativo te lo va a dar la página no estar afiliado a partido político legalmente constituido en formación yo hace como cuatro años renuncié a mi ex partido lo quiero mucho pero ya no estoy entonces continúo ¿por qué continuar? y me parece esos son mis datos yo estoy en el distrito tres de Antofagasta Calama todo eso mira, estos son los candidatos ¿hay cuántos? hay 18 registros mira, está buena a ver conozco a varios Cristina Dorador buena Pablo Rojas bien mira, Dalila Peña ella es de Calama la voy a patrocinar uno puede patrocinar una pura firma la voy a patrocinar no la veo hace años pero estábamos en temas medioambientales aceptar términos y condiciones voy a poner mi correo ahí está tenés que escribirlo ahí cero uno arroba gmail punto com y voy a poner aceptar abajo listo listo patrocinar perfecto ya eso es lo que estamos haciendo mira, lo pueden hacer cualquiera entonces ¿cuál es mi tesis? ¿qué es lo que quiero plantear? yo en realidad voto en Calama porque no me cambié y no me voy a cambiar porque me encanta Calama pero yo voy a apoyar y voy a trabajar ayer estuve con ella en Pedro Guirre Cerda a la tía Pikachu Giovanna Grandón en el Distrito 12 yo invito a todos los del Distrito 12 la Florida Puente Alto La Pintana Pirque San José de Maipo que hagan esto y que apoyen a la Giovanna Grandón queremos juntar como dos mil firmas y con eso incluimos más a toda la lista pero ¿sabéis qué? no nos quedemos solo en la Giovanna Grandón la tía Pikachu y quien estamos trabajando con ella es un símbolo de que haya otra gente sumémosla y si efectivamente después decimos ¡ay! pero son muchos candidatos bueno ¿cómo eso va a ser un problema? arreglen el sistema político para que eso no sea un problema para que haya posibilidades reales de participar eso es lo que estamos haciendo si subimos que le den firmas a Macari si quieren que se vaya a Piñera ¿cómo, cómo, cómo? me perdí elecciones anticipadas exacto ponemos a Macari de precandidato lo inscribimos en la página pero para quien lo apoye no apoya a Macari porque no es lo importante lo importante es apoyar a que se vaya a Piñera a que las elecciones se anticipen claro exacto pero como candidato constituyente Macari claro pero una herramienta si no es para que llegue a la constituyente es simbólico claro pero para eso existe el change no sé cuánto change.org no que ordinaría yo creo que vamos a tener que hacer reunión de las tres familias es que bueno tú empezaste yo empezaste Ivana Grandón tía Pikachu distrito 12 yo también apoyo a una mujer ya oye Macari déjate de chiste de andar poniendo de pedir cuenta ahora tengo que entrar a la FB a pedir mi otro 10% no tengo tiempo ya nos quedan cinco minutos de podcast oye hay que decir algo a propósito tribunal constitucional po a propósito de Piñera yo creo que es muy interesante lo que pasó ayer citando a mi colega Alberto Mayor en política se puede ganar perdiendo y se puede perder ganando creo que esto último es lo que pasó con Piñera porque evidentemente en la cuenta chica de la prensa ¿no? y por cierto del propio Piñera que eso es lo grave y lo complejo él cree que ganó que ganó un gallito al Congreso y que está restituyendo buena parte del poder que ha perdido o por lo menos intentándolo porque y esto es lo interesante a mi juicio de comprender en qué momento estamos y cómo Calza Piñera como un personaje perfecto para profundizar aumentar la crisis en los meses que vienen de manera exponencial y veloz entendemos que el contexto es un contexto complejo a nivel global de fines de ciclo político económico y entonces las reglas tradicionales de mantención y acumulación del poder no valen en términos estrictos buena parte de su sector le ha aconsejado a Piñera que la única posibilidad que tiene de mantener el cargo bien es que él renuncie a su condición de jefe de gobierno que asuma que el poder lo perdió que no lo dispute ese poder está en distintas partes en el Congreso como expresión de la energía de la muchedumbre de la masa la energía que está en las redes sociales y otra serie de fenómenos que estamos viviendo pero él está aplicando exactamente la única receta que conoce que es la con la que tuvo éxito en los negocios que es nunca rendirse no importa si tiene un edificio cemento encima golpearlo todo ir para adelante siempre para adelante y entonces no solo sale a tratar de recuperar buena parte del poder del presidente en disputa por este poder disputa interinstitucional del poder del Congreso y lo hace a través del Tribunal Constitucional enfrentando al otro poder de la República ¿no? Profundizando aquello que hemos dicho que es parte inherente de los quiebres de la democracia en Chile en toda su historia que son los conflictos interinstitucionales pasó con Balmaceda la guerra civil española el Congreso contra el Gobierno pasó en el 24 el Ejército contra el Congreso pasó el 73 el Congreso y la Fuerza Armada pidiendo la renuncia de Allende el Ejército perdón el Congreso sacando esta declaración ¿no? contra el el presidente y entonces está profundizando la crisis institucional sin ningún conocimiento de que está tentando la historia como si eso no bastara que recuperar poder ¿no? provocando a la calle ¿no? esta ley que fortalece la atribución de carabineros cuando cualquier grado de sensatez mínima te dice no hables de carabineros ni siquiera lo invoques hasta que no haya un proceso de refundación en marcha avisa que va a vetar ¿no? el proyecto que empieza a avanzar ya hoy día con fuerza que es la libertad para los presos de la revuelta ¿no? lo indulto porque claro con eso se gana tres o cuatro puntitos en la encuesta en su sector que lo ha abandonado entonces estamos frente a un Piñera que no se ve pero está en una guerra total para recuperar poder y como decía nuestro querido camarada Darío Iván Illich Uriano el problema es el problema de fuerza entonces está jugando partidos sin fuerza Piñera y muy probablemente lo que vamos a ver con mucha violencia en los próximos meses cómo eso se le devuelve este boomerang se le va a devolver en un corto plazo en un corto cortísimo plazo no yo creo que definitivamente ya había pasado que él piensa que gana cuando no gana en política o sea es tan incompetente que él cree que gana cuando él logra quitarle arrebatarle el proyecto del 10% a Pamela Giles al mismo tiempo que está pidiendo que sea declarado inconstitucional y cree que gana cuando efectivamente se declara inconstitucional eso y todas las cosas que se le pueda ocurrir a la gente cualquier cosa o sea es una cosa fantástica o sea a ver te imaginas si el parlamento no hubiera hubiera dicho no weón cómo se te ocurre mandar un proyecto vamos con el nuestro te fuiste al tribunal constitucional vamos y lo hubieran perdido ahora cómo estaríamos compadre sí incendiados claro lo que pasa es que pero la oposición no quiere poder no quiere poder lo que pasa es que en teoría se conoce como el juego de la gallina que a Piñera le gusta harto ese juego que es el juego que tú obligas al otro a tener miedo a decir no puedo llegar tan lejos no puedo llegar tan lejos porque Piñera es un atributo claro y es un atributo muy valioso el único que tiene de hecho entonces ahora Guzmán era un tipo sofisticado y construye un autoritarismo Piñera se convirtió de un día para otro en un déspota vulgar o sea el tipo simplemente lo que hizo fue literalmente se robó la constitución si es que ahora se robó la constitución es increíble ahora la constitución en lo que le queda de tiempo a este proyecto a esta constitución vigente ahora es de él no es la de Guzmán la de Guzmán tenía muchos defectos pero entre otras cosas era una constitución estaba escrita lo que pasó en esta sentencia del tribunal constitucional es que vale lo que no está escrito es derecho implícito de sexto sentido es derecho que proviene de las de las ultratumbas es una cosa fantástica Platón no está escrita en ninguna parte está en el mundo de las de las ideas pero además de ideas irracionales o sea él presenta un proyecto de ley que es que sabe que es inconstitucional según él lo manda a evaluar por el tribunal constitucional para que lo declare inconstitucional pero además pide al congreso que lo apruebe para que declare que el proyecto entonces se va a pagar pero hay que ser estúpido ¿no? o sea eso es cuando tú perdiste todos los principios todos todos los principios se te perdieron todos los principios todos los conceptos ¿ya? y es una es una broma por supuesto que ha ganado ha ganado en la posibilidad de de quedarse con una constitución en lo poco le queda la constitución y es la típica muerte al mismo tiempo que no es no es fácil de hacer grandiosa y patética o sea claro si Piñera Piñera tiene un desafío desde el 18 de octubre su gobierno está políticamente muerto entonces su desafío es justamente que no pase lo que ya Grimman Reserberg dijo que estuvo a punto de pasar ¿no? que el gobierno cayera ¿no? entonces él tiene un puro desafío político que es llegar a marzo del 2022 ¿y qué tiene que hacer para eso? nada eso es lo que tiene que hacer nada hacerse el muertito como dicen los mexicanos andar de muertito ¿no? pero es exactamente el libreto que Sebastián Piñera no conoce que no tiene y por lo tanto a mi juicio cobra más fuerza que nunca ¿no? la tesis de que de la imposibilidad de que Piñera termine su mandato porque está tentando las fuerzas de la real política ¿ah? de realismo político ¿cómo es? está toriendo a la calle está toriendo al congreso está haciendo lo que en este no debería hacer todo por manual por lista les pido que se pongan el gorrito porque vamos a terminar el podcast estamos acá y estamos ya a punto de ya contravenir la todavía estamos a punto porque ya empezó a llegar la gente acá estamos en el centro Santiago ustedes saben entonces vamos de hecho a hacer un mira ahí pueden saludar si quieren ahí está ¿viste que estamos con distancia? estamos con distancia ¿bien o no? es la primera vez sin querer queriendo que tenemos gente en un podcast y se han portado bien han entrado calladitos se han sentado y han para no cagarla para no cagarla llegaron antes de la hora llegaron antes de la hora y nosotros somos pese al grinch que está aquí abajo somos gente gentil los del gorrito corazón de abuelita pero no como la abuelita porque la abuela no tiene corazón ahí está ahí está ahí está porque estamos juntos oye vaya a poner el video ¿no? ¿ah? ¿cómo? el video el video sí por el video sí pero eso es cuando nos despedimos nos despedimos y pongo el video ya nos ponemos a atender gente vamos a checar el libro mayor póngase su mascarilla porque la pasa en serio ya perfecto nos vemos nos vemos chau oye este es el último antes de navidad así que chabela pero no el último claro antes de navidad sí que tengan una gran navidad y nos vemos antes de año nuevo ahí hacemos el balón del año oye aquí en twitter me estaban me estaban preguntando si si compraban hoy día podían retirar mañana obvio obvio pero si estamos disputando el monopolio del viejito pascuero tiene que ser con eficiencia oye tienen la oficina más llena que el mall costanera no güey no mentira mira mira así está la cosa nuestra así está la cosa nuestra y están todos con mascarilla ojo no además otra cosa o sea yo si con hueón establecimos no si si toda una planificación toda una planificación bloques horarios no no y tenemos aquí una góndola con productos para la zona caliente cuando ya se van yendo una góndola con otros productos no mentira pero el próximo año sí el próximo año hacemos la feria navideña esto no para ya está sonando el timbre chao niño nos vemos la fórmula oye lo dejamos mira lo que van a ver a continuación apenas yo ponga click van a ver 30 segundos de un adelanto de la cosa nuestra en navidad la película con Mirko Macari Alberto Mayoli Darío Quiroga pero doblado doblado el lenguaje eso me refiero ya chao me pongo puma chabela mira viejito la hueá es bien fácil pasan al 50% de la navidad y todo queda arreglado es un buen trato hueón te devuelvo a ser reno con nariz de payaso y todo tranquilo si aquí es todo con respeto como dice un amigo mío no 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 a ver no 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 quédate callado mejor será no te pongas a darme el discurso hueón ese que a mí me importa una raja de navidad hueón si todos sabemos que trabajáis para la coca cola ya 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 nada de jalar hueón te queremos bueno y sano lo que queremos es que trabajéis no me llorís hueón que me da vergüenza mira toma el 50% y todo bien ¿te parece? es el medio negocio hueón gracias